Tú logras entender quiénes somos. Inquisidores, cazan jedis. Yo diría que los jedis se cazan a sí mismos. Terminó la guerra. Ocúltate. Vive una vida normal. Te estoy suplicando que no nos molestes, Ben. Hablamos sobre esto. Cuando llegue el momento, debes ser entrenado. ¿Cómo entrenaste a su padre? Pasamos estos diez años tratando de encontrarlo. Tal vez lo buscaron en los lugares equivocados. No eres de la familia. No eres ni una verdadera organa. Le debes una disculpa. Prefiero que me dijera completa un jacobista. Hola, princesa. ¡Ayúdame, por favor! Se dirige a Dayu. Ya te lo dije. No soy el hombre que recordabas. Por favor, viejo amigo. Por ella, una última batalla. No soy el hombre que recordaba. No soy el hombre que recordaba. No soy el hombre que recordaba. Gracias.